Música Buenas tardes, bienvenidos a Conectados con el Valle, el programa institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Hoy damos inicio a una nueva sección llamada Gente Invencible, un espacio donde destacaremos a los vallecaucanos que sin importar las circunstancias y la pandemia por el COVID-19, trabajan día a día por la reactivación y el desarrollo de nuestro Valle Invencible. Iniciamos con una historia muy especial que se registra en la zona montañosa de nuestro departamento, donde una profesora hace valiosos esfuerzos por llevar la educación a los niños de las zonas más apartadas del municipio de Daguá, pero dejemos que sea nuestra gobernadora Clara Luis Roldán quien nos cuente a partes de esta historia. Bienvenidos. Un Valle Invencible se construye día a día con su gente, con hombres y mujeres solidarios, con liderazgo colectivo, con perseverancia, con el orgullo de pertenecer a una tierra que sin importar los obstáculos se levanta para seguir adelante. Eso somos en el Valle del Cauca, somos gente invencible, que no se detiene, valientes que con amor, bondad y fortaleza libramos toda suerte de batallas y salimos victoriosos. Hoy queremos reconocer a esos vallecaucanos, a esos vallecaucanos invencibles que nos enorgullecen como Luz América Quiñones, rectora de la institución educativa Pedro Fermín Vargas, que queda en el Cremal, municipio de Dagua. Debido a la pandemia y para garantizar que todos sus estudiantes continuaran su proceso educativo, ella, a caballo, realiza la ruta para llevar las guías académicas a los estudiantes que no pueden acceder a las clases virtuales. Y así como esta docente, son miles de valientes vallecaucanos que están demostrando por qué somos un Valle Invencible. Hola, mi nombre es Luz América Quiñones, soy rectora de la institución educativa Pedro Fermín de Vargas. Hoy visitamos la sede Pablo Neruda, ubicada en la vereda del Digua, a llevar la educación a estos niños, ya que debido a que no tenemos conectividad, se les entrega el material impreso en las casas. Cuando llegó la pandemia a nuestro departamento, debido a que los niños no tenían cómo acceder a una educación presencial por dicha pandemia, tomamos la decisión de entregarle los talleres en físico a nuestros estudiantes con el apoyo del profesor y parques nacionales. Nosotros vamos a esta vereda y ubicamos a los niños casa por casa y allí le entregamos los talleres. ¿Por dónde vamos? Estamos en la vereda del Digua, en la confidencia de los ríos Cabas de Huita. Y pues ya vamos hacia la chorrera del Manto de la Virgen. Y antes de la chorrera queda la escuela Pablo Neruda, que es la sede educativa que se tiene acá en la vereda del Digua. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Es importante que la profesora América venga, nos traiga las guías, nos explique y nos permite seguir aprendiendo. Para nosotros como padres es muy importante, la labor que hace la profesora Luz América de venir a montarse en caballo y traer las guías a los niños. Me parece chévere que la profesora siga trayendo las guías porque así podemos seguir estudiando en casa. De matemáticas, lenguaje, español, ciencias naturales. Primero lo leo y después lo más importante lo paso al cuaderno. Hay una señora que tiene un niño en la escuela y los reúne para ella explicarle el desarrollo de los talleres y así evitar que los niños no deserten en este proceso educativo. Llegamos a la casa del presidente de la Junta de Acción Comunal donde la esposa nos colabora con los talleres de los niños. Aquí cuando llegamos la señora nos tiene reunidos varios niños y para que le demos la explicación también de lo que no han entendido y aquí recogemos talleres. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Lo más duro era subir a la mamá del caballo. ¿Cómo han estado? ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ajá! Hoy día nos encontramos en el Corregimiento La Elsa, vereda Aldigua, al interior del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali. Es un área de especial importancia por su diversidad y ricaza hídrica para el departamento. Soy presidente de la Fundación Comunal de aquí, la vereda Aldigua, Corregimiento La Elsa, municipio de Agua. Yo soy presidente de la Fundación Comunal de atrás de mi casa, donde vivo con mi esposa y mis nietos. Y aquí donde también se le brinda un poco de apoyo a los niños con los talleres que trae la directora, Luz América. ¡Buenos días, profe! Buenos días, doña Leonisa. Aquí les traigo los talleres de los niños para que usted nos les explique. Y muchas gracias por su ayuda que ha sido vital para nosotros como institución educativa. Bueno, niños, la profesora trajo los talleres para que hagamos lo que siempre hacemos, ¿no? Yo les colaboro en lo que yo más pueda. Ustedes me preguntan y yo les ayudo. Recuerden que estuvimos haciendo lo de matemáticas. Recuerden que hicimos el bingo de matemáticas. Hicimos los juegos que estuvimos jugando, entonces para repasar lo que ya hicimos. Significa mucho porque primero lo hago por amor a mi profesión. Y lo hago también para que los estudiantes estén vinculados a nuestra institución y no deserten para coger más los caminos. La gestión de la gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, ha sido el apoyo en cuanto al nombramiento del docente, ya que esta sede estaba cerrada desde el 2002. Y gracias a Dios con ella se logró que nos nombraban una docente en esta sede educativa. La gran enseñanza de esta pandemia es que nosotros no solo enseñamos en las aulas, podemos enseñar desde las casas de nuestros estudiantes. Y lo hacemos por amor a ellos porque nosotros somos gente invencible. Si tiene o conoce una historia de gente invencible para destacar, puede escribirnos a nuestro correo gobernacionvalle.gmail.com Recuerde seguirnos también en nuestras redes sociales y consultar nuestras noticias a través de nuestra página web www.valledelcauca.gov.co ¡Feliz tarde! Gracias.